Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tiempo de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados. En los tiempos de plenitud en aquel país, hoy conocido como Grecia, la Grecia antigua. Y entonces sucedió que, librados al arbitrio de sus propias fuerzas, los griegos abandonaron a los dioses. Abandonaron los templos y dejaron de realizar sacrificios en su honor. Los dioses, ávidos de la adoración de los mortales, se sintieron despreciados. Temeroso de perder su prestigio entre el resto de las deidades, Zeus, el rey del Olimpo, recelaba de la humanidad. Los hombres, se dijo Zeus, no conocen en realidad cuál es la causa de su felicidad. Será entonces el momento en que habrán de pagar por su arrogancia, dijo el dios. Zeus, consumido por sus heros a la humanidad, Zeus decidió privar a los griegos del fuego. Y el país se hundió en la oscuridad. Sin el fuego, las cosas cambiaron por completo. Pronto el temor anidó en los corazones. Los trabajos se detuvieron, el hambre diezmó a las poblaciones, los valientes perdieron su temeridad, el hombre fue el lobo del hombre. Los débiles perecieron irremediablemente, y los dioses volvieron a escuchar las plegarias desesperadas de la humanidad. Reconfortados, los inmortales volvieron a disfrutar de los sacrificios y la adoración de los desposeídos. Sin embargo, Zeus, vengativo y cruel, decidió no devolver el fuego a los mortales. Para que aprendan, hay que hacerse a respetar, dijo Zeus. Pero alguien dijo, basta, prometeo. Hijo de Jápeto y Clímene, decidió actuar. ¿Qué te pasa, Zeus? ¿Estás nervioso? Contra todas las adversidades, Prometeo escaló el monte Olimpo y se introdujo en la morada de los dioses. Sigilosamente, nuestro héroe recorre los salones del Palacio Celestial hasta dar con Helios y el conductor del carro solar. De ahí, del brillante carruaje del dios del sol, Prometeo tomó una llama muy pequeña y la escondió dentro de un junco. Con tan preciado tesoro, Prometeo descendió del monte Olimpo. Y así, Prometeo devolvió el fuego a la humanidad. Y los griegos volvieron a disfrutar de la felicidad que el fuego o trono les proporcionara. Pero la venganza de los dioses no tardaría en llegar. ¡Se vino el zurraje! Dijo Zeus. Luego de atrapar a Prometeo, ordenó a Hefesitos que le encadenara una roca en la cima del Cáucaso, en donde cada noche, una águila enviada por Zeus le devoraba el hígado. Siendo Prometeo inmortal, el hígado volvía a crecerle y el suplicio se repetía una y otra vez. ¡Quiero que me recuerden con alegría! Dijo Prometeo. Ese fue el precio por desafiar a los dioses. En Argentina, hubo una época, hasta mediados de los años 40, en que fuimos felices. Pero también en el siglo XX, hubo quienes decidieron asumir el deplorable papel de las criaturas del Olimpo. Los nuevos dioses fueron el Fondo Monetario Internacional, los organismos multilaterales de crédito, la olerquía terrateniente, sectores financieros y mercantiles antinacionales. Estos fueron los encargados de quitarnos el fuego. El fuego de la militancia, el fuego del compromiso, el fuego de la política como herramienta de transformación de la realidad. Entonces, fuimos infelices. Dictaduras, convertibilidad, fondo monetario. Hasta que, nuevamente, tal como lo hiciera Prometeo, alguien consiguió aventurarse en las profundidades en donde el establishment escondía la política. Tomó un poco de aquel fuego sagrado y se lo devolvió al pueblo argentino. Eso hizo Néstor Kirchner. Conremos su memoria, transmitamos su legado. Muchas gracias.